Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer poderlos acompañar y saludar con toda la información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Les saluda su amiga Arleth Fernández. El día de hoy en la imagen de satélite, condiciones de escasa nubosidad prevalecen en la mayor parte de la República Mexicana. Siguen algunos bancos de nubosidad baja dominando en algunos sectores del sureste del país, también algunas precipitaciones debido a un frente que continúa semiestacionario. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 23. Seguimos hablando de condiciones de cielo, de soleado cambiando a medio nublado para esta tarde. En los siguientes días, mañana viernes 8 con 23, también cielo soleado cambiando a medio nublado. El sábado y el domingo puede aparecer la probabilidad de alguna lluvia de forma ocasional, mínimas de 8 y máximas de 20 grados centígrados. Nos vamos a la ciudad de Monterrey, 25 la temperatura, cielo soleado, un ambiente bastante seco, domina. Así también para los siguientes días, el sábado se incrementa un poquito la nubosidad, dando como resultado un cielo medio nublado. Mínimas de 13 a 14 y máximas de 23 a 25. El domingo, nubosidad variable, viento fuerte del norte por la llegada de un frente frío. Obviamente la probabilidad de lluvia también estará latente, 11 la mínima, 18 la temperatura máxima. Nos vamos a Guadalajara, 26, cielo desoleado cambiando a medio nublado. No hay cambio para los siguientes días, ya está la vuelta el fin de semana. Y hablamos también de temperaturas frías durante la mañana o ligeramente frías, con temperaturas que marcan de 9 a 10 y máximas de 25 a 26 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hacia el centro y el sur del país. En general, condiciones de cielo desoleado cambiando a medio nublado. Temperaturas el día de hoy que estarán marcando de 25 a 26, otra vez para las playas del Pacífico. En algunas partes del occidente del país, nubosidad media y alta está dominando. Pero en algunos sectores, lo podemos ver para Cihuatanejo, Acapulco, Huatulco, condiciones de cielo soleado y temperaturas que marcan de 31 a 32. Nos vamos a León, 25 la temperatura, condiciones de cielo desoleado cambiando a medio nublado. También para el viernes, el sábado, existe la probabilidad de alguna lluvia de forma ocasional. No hay cambio en el termómetro. Nos vamos a Puebla, 23, soleado cambiando a medio nublado. Es la misma historia también ustedes allá en Puebla. El sábado aparece la probabilidad de precipitación. No hay cambio en el termómetro, 7 la mínima y 21 la máxima. Nos vamos a Toluca, 21 el día de hoy, también condiciones de cielo medio nublado persisten para esta tarde. Medio nublado también para el fin de semana y también se abre la probabilidad de precipitación. Temperaturas mínimas de 7 a 8 y máximas de 20 a 21 grados centígrados. Nos vamos a Pachuca, 22 la temperatura, condiciones de cielo desoleado cambiando a medio nublado. Y en Pachuca no se enteran de cambios. Seguimos hablando de nubosidad media y alta en el transcurso de la tarde. A pesar de que las condiciones de cielo soleado persisten en las primeras horas de la mañana y parte de la tarde. Después la nubosidad se incrementa. Temperaturas mínimas de 6 y máximas de 22 a 23 grados centígrados. Nos vamos hacia el sureste del país. En general, condiciones de cielo medio nublado. Persisten algunos bancos de nubosidad baja. Lo podemos ver en Chetumal. También para Cancún, temperaturas que oscilan para la mayor parte de la península de Yucatán entre los 28 y los 30. De 26 a 27 para Cancún, inclusive también para Campeche. Condiciones de cielo medio nublado para el oriente del país. Temperaturas que abarcan de 22 a 25. 26 en Veracruz, 28 para Tuzla, igual que para Villahermosa. Como quiera, importantes periodos de sol van a tener. Nos vamos hacia el norte de la República Mexicana. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen. Temperaturas nuevamente en el rango de los 20 grados centígrados. Y esto es válido para al menos en la zona del altiplano. Con condiciones de cielo medio nublado para esta tarde. Temperaturas que estarán marcando entre los 21 y los 23 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente jueves.